Y la vacunación contra el COVID-19 llegó hasta el municipio de Lolo Tiquillo, en Morazán. Este pasado 7 de septiembre se realizó la vacunación anti-COVID-19 en el municipio de Lolo Tiquillo, departamento de Morazán, para toda la población de dicho municipio, que por una u otra razón no pudieron sacar citas. La vacunación se realizó en el parque municipal de dicho municipio. Bueno, buenos días. Muy contentos. Este día nos desplazamos a este lugar, al municipio de Lolo Tiquillo, en Morazán, con la vacunación móvil. Este día estamos acercando los servicios de vacunación a la población. Decirle a toda la población de Lolo Tiquillo y de sus alrededores que se pueden acercar a este sitio. Este día vamos a estar realizando la vacunación COVID. No necesita citas, solamente necesita traer su DUI. Si es menor de edad, necesita su partida de nacimiento con un responsable. Según nos informó el doctor Aguilar, durante todo el día realizaron la vacunación COVID. Y la segunda dosis la realizarán en el mismo lugar. Además, que están efectuando la vacunación de las Américas para toda la población en general. Vamos a estar acá para toda la población. Esperamos que se acerquen, que vengan este día. Y también la segunda dosis la vamos a venir a poner en el mismo lugar, aquí. Entonces, necesitamos que se acerquen y las personas que se acerquen ya tienen agendada la cita aquí, en su comunidad. También recordar que estamos ante la vacunación de las Américas, que puede acercarse. Que las personas que no se han vacunado contra la influenza, con todo esto que de repente necesitamos estar protegidos. Necesitamos que se acerquen a las unidades de salud que soliciten su vacuna. Tenemos suficientes vacunas de la influenza, de la hepatitis, para que puedan llegar esas personas que necesitan esos grupos de riesgo. Esta vacunación la están realizando en todos los centros de salud del departamento de Morazán. En todas las unidades de salud del departamento de Morazán tenemos la estrategia de la vacunación de las Américas. Queremos que las personas se acerquen, que soliciten su vacuna. Y nosotros muy gustosamente vamos a darle la cobertura que necesita. También el doctor Aguilar nos manifestó que esta vacunación COVID móvil la estarán llevando a todos los municipios del departamento. Prácticamente sí, posiblemente estaremos llegando, según calendarización, a otros municipios para llevar y acercar de una manera gratuita y eficiente los servicios de salud a la población. Es una estrategia que desde el inicio de la pandemia el gobierno de El Salvador ha impulsado a través del Ministerio de Salud. Es importante que la población tome las medidas de seguridad en cuanto a la vacunación para ser inmunizados de estos virus y problemas respiratorios. Con edición de Miguel Parada informó para Noticiero El Zamorano, Santos Granados.